2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, golazo, golazo, golazo Gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Chile Para que loben todo en esta reclamada Los 20 mil largas se abrazan En el corazón, en el corazón Medita, gritar en la cancha Y que mi voz aprenda mi CHI Porque yo quiero ver a la roca Salir campeón, salir campeón Para que es la vida la ilusión Yo quiero gritar un bar Con toda mi alma rompiendo la ganta La rica, la patica, la misma voz Y Chile, gol de Chile Tantando, no me pueden parar Soy parte de cana Tantando, todo el mundo se hace escuchar Yo soy chileno, como yo soy chileno Siempre tengo la roca, no lo puedo evitar Y porque mi gente merece Y hoy vamos a ganar, hoy vamos a ganar Yo soy chileno, como yo soy chileno Siempre tengo la roca, no lo puedo evitar Y los chileno, hoy vamos a ganar Hoy vamos a ganar, vamos a ganar Salta, 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 si tú eres chileno Salta, 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 si tú eres chileno Salta, 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 si tú eres chileno Si tú eres chileno, si tú eres chileno Si tú eres chileno ¡Chile! Salta, 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 salta